...de todas las ventajas comparativas que nos da la existencia de ese puerto, en ese río tan importante como el Paranaguazú, en una ubicación estratégica respecto a la hidrovía y al río de la Plata, evidentemente genera todas las condiciones favorables para que Entre Ríos tenga ahí también otro apalancamiento para crecer y la Argentina también. Realmente es una noticia que nos llena de alegría y como decía recién, no sólo de optimismo y de esperanza porque este planteo que le habíamos hecho a la Presidenta del puerto de Ibicuí es claramente una puerta muy grande que se le va a Entre Ríos en cuanto a generar en el puerto de Ibicuí un nodo logístico, no sólo de distribución de carga sino también de generación de energía, de instalación de cámaras de frío para las cadenas de valor de alimento entre ríos, con Ibicuí desarrollado es otra provincia, claramente es otra provincia, vamos a potenciar a partir de esta decisión histórica de nuestra Presidenta, vamos a potenciar en ese lugar que ya le hemos hecho el acceso vial, el acceso ferroviario, y en esas más de 2.000 hectáreas que hay a la vuelta del puerto de Ibicuí desarrollar un nuevo centro, no sólo como decía recién de distribución logística, sino también yo diría un desarrollo similar a lo que es hoy Rosario, a lo que es la cadena de puertos en Rosario, obviamente con la participación del Estado y la participación del sector privado, pero la decisión de la Presidenta es histórica. El plan en general es un primer borrador que nosotros hemos entregado al Ministro y al Secretario de las Públicas, sigue trabajando el taller en horas de la tarde, pero claramente se fijan en esas 2 carpetas los anhelos de los entrerrianos para seguir desarrollando entrerríos desde infraestructura productiva, social, sanitaria, como recién dije, tenemos el orgullo de tener una provincia mejor, mejor servidas en materia de cloaca, de agua, de gas natural, expresa eso, los anhelos y una inversión, como dijo el Ministro Juan Gabriel García, de aproximadamente 27.000 millones de pesos.